Oh, oh, oh Pisa el rescate después que habla disparate Hasta luego gente, aquí viene Portada y Guardia de la educación Rapper School Queremos mandar un saludo muy especial Y un agradecimiento a la gente de Vandal por el hospicio con las gorras Chévere batería Sí gente, los esperamos este sábado 30 en Magdalena En el lanzamiento de las gorras Vandal El primero de diciembre en Los Olivos No se lo pueden perder La RS Vandal toma la calle Respetu No se lo que graben en el troca Que pueden ser el próximo cigarro por su boca Venta que más ropa quedará chicote Para los que paran con chacota van a terminar chaqueta ¿Quién más se volteará? ¿Quién más me tirará?